Estamos en los Premios AMI 2018, estamos con Don Tomás Prieto, un viejo amigo conocido de los mediadores de la mediación y nos ha contado un proyecto que me gustaría que explicaras, Tomás, porque a Mediar, tu blog, se convierte en a Mediar News. Cuéntanos, ¿por qué ese nuevo cambio? ¿Qué aporta? ¿Qué nos vas a contar? Bueno, pues a Mediar Info, que es nuestro blog, tiene ya casi seis años en Internet, se convierte en una plataforma de noticias que se llama Mediar News. Esta plataforma de noticias va a llevar como anexo dos proyectos, uno formativo, que es un proyecto que quiero llevar yo especialmente adelante, se llama Nomad Experience, que es una formación ejecutiva anual de un fin de semana en la que vamos a fusionar experiencias nomad, es decir, la formación nómada y el concepto nomad y experiencias sensoriales. Y el otro evento que lleva anexo a Mediar News es nuestro Wine and Thing, que son nuestras cenas en las que fusionamos la gastronomía, los vinos con la mediación, con el arte, con la ciencia y básicamente se compone de esto. Bueno, madre mía, impresionante, nos tienes que hacer un planning para seguir todo ese proyecto que es un macro proyecto, que no paras de crear. Yo te doy la enhorabuena por tu tesón y nos cuentas cómo sigues, qué más proyectos tienes en marcha. Pues la verdad que hoy estoy súper feliz y tengo, no puedo decir otra cosa, súper feliz, porque el sábado 24, o sea, pasado mañana, presentamos en el Wine and Thing de otoño, presento mi libro de haikus, es poesía japonesa, son tercetos cortitos, y presento mi primer libro de un poemario de haikus y la verdad que estoy súper feliz, el lunes saldrá a la venta. Muy bien, pues nada, enhorabuena, enhorabuena, ya nos tendremos ocasión de ver esos poemas, y enhorabuena desde Diario de Mediación y todos los mediadores por tu labor, continuamente divulgando y trabajando por la difusión de la mediación. Tomás, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros por darme siempre esta oportunidad y esta visibilidad, os lo agradezco de corazón. Muchas gracias. Disfrutémosle la noche.